hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo estamos acá en pubg new state porque ayer cuando es perdón hoy a la mañana cuando subí el vídeo les pregunté que querían que haga en el próximo vídeo les dije si querían hacer un poco una review del juego algunas cosas nuevas y también les comenté les di de opción que es lo que voy a hacer ahora es mostrar el juego en gráficos super altos y en gráficos super bajos así que nada como ven ahora están gráficos altos vamos a entrar a una partida y vamos a bajar en los gráficos porque tiene una configuración espectacular para celulares de muy gama baja así que nada gente vamos a ir viendo todas estas configuraciones que tiene el juego y nada sin más vueltas vamos a ir comenzando con el vídeo bueno acá estamos en el lobby gente con full gráficos el juego como pueden apreciar ahí lo que noto es que siempre se me desconfigura un poco la el tema de la pantalla los controles y demás no queda fijo no sé si es un problema de que la verdad no sé cómo ven los controles se me van todo para el costado y eso me molesta bastante porque no no puedo estar cada rato haciendo esto pero bueno básicamente díganme si también les pasa ahí estamos y bueno gente así se ve el lobby acá full gráficos como es bastante lindo buena calidad buena resolución como en lo que más me llama la atención es siempre es el cielo que se ve muy realista también en los brillos que hay y demás así que bueno vamos a verlo ahora en gráficos super bajos tanta tanta edad en gráficos suave podemos guardar se graba y acá podemos ponerle la tasa de cuadros en muy alta y vean cómo se ve gente no esto no es un móvil esto es un móvil light pero no es un nuevo state es un móvil light como ven se ve súper bajo los gráficos y se ve muy fluido realmente y esto es una muy buena opción porque gente acá van a poder los de gama baja van a poder jugar muy pero muy bien porque como ven se ve muy bajo los gráficos se ve muy mal vamos a ser sinceros se ve bastante zafable aceptable pero no se ve tan bueno y nada gente así se ve el avión en gráficos súper bajos como estamos viendo ahí ojo que así se ve el juego en gráficos de pug móvil light así que lo vamos a tirarnos por ahí en algún lado vamos a ver qué tal es todo el mapa me tirar como por acá no sé no quiero caer donde haya mucha gente quiero estar un poco tranquilo al principio así que no voy a saltar ahí vamos allá ahí estamos y así se ve gente el juego en gráficos súper bajos bueno se ve voy a hacer a ser sincero porque si sin sinceridad no hay nada es que el juego no se ve tan lindo en gráficos súper bajos según un poco feo yo creo que se tiene como mucho contraste no no sé si ustedes me entienden más o menos considero que esto no son los gráficos que tiene pug móvil en gráficos bajos estos son más bajos que eso y yo creo que el juego este se tiene que jugar en gráficos en normal porque porque es normal como dice ahí mismo acá no hay una mierda no sé por qué cae acá por mi idea era caer alejado pero tampoco caer donde no hay nada pero bueno más o menos vamos a mostrar un poquito cómo se ve el juego en esto en esta calidad gráfica vamos a jugar un poquito como ven se ve muy bajo gente y ahora más adelante les muestro cómo se tiene que ver para mí el juego mi opinión no sé que ustedes crean porque lo probé en la otra calidad gráfica creo que es la normal la que todos los que tengamos un celular de gama media deberíamos jugarla noté un detalle también es que la dp cuando la agarramos viene con el cargador completo no viene como un pug móvil con el cargador súper bajo en 30 en 30 balas así que acá está bastante bien bueno como vemos así se ve el gráfico miren los pastos como se ven y bastantes detalles igual pero como que le falta color no esta es la palabra le falta color what agarra un escudo vamos a subir el gráfico a ver vamos a ver cómo se ve el juego en medio vean cómo se ve en gráficos bajos gráficos suaves que esto sería la los gráficos más bajos que tiene el juego vamos a ir a la configuración gráfica y vamos a ir en normal que es como yo creo que la gente lo va a tener que jugar si tienen un dispositivo de gama media como ven ahí están gráficos medios se ve muy lindo realmente como vemos lo que veo que no le pega esto no no le pega pero bueno yo creo que así lo vamos a jugar la mayoría porque se ve muy lindo se ve fluido y gente esto es perfecto para celulares gama media lo que sí noto es que tiene sombras y demás ojo ahí viene un bot creo que es un bot vamos a matarlo what the fuck tengo una sensibilidad muy alta gente muerto me encanta la animación de cuando mueren y bueno gente así se ve el gráfico del medio podríamos ver también en gráficos altos y demás como se ve una mini 14 bueno 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 tiene muchas cosas este bot y bueno así es el juego en gráficos medios vean el cielo como ven tiene sombras tiene algún que otro brillo y demás así que vamos a pasar ahora sí en los gráficos medios o no sé cuál tiene cuál sigue en gráficos altos que me deja también correrlo en ultra y eso está bastante positivo y ojo se ve muy lindo se ve muy lindo vean la vegetación tiene como mucho más color ahora se ve bastante bonito a ver los disparos como se ven vean los disparos como se marcan en el trailer no sé se ve bastante bonito vamos a ver un poco el brazo me intriga ver cómo se le ve bien el brazo metálico que tiene se ve bastante bien y bueno vamos a ver ahora los gráficos en cuál es la que sigue creo que sigue muy alto que es creo que el máximo que me permite a mí en ultra perfecto en la tasa de fps me lo deja en muy alto y así se ve el juego en la máxima calidad gráfica que a mí me permite se puede poner en una calidad máxima un poco más pero a mí me permite solo en esta calidad como mucho así que nada gente básicamente así se ve el juego en todas las calidades gráficas quiero desplegar esto se ve muy peor a esto no tremendo como se rompe web tremendo como se rompió y bueno gente vamos a ver ahora sí lo definitivo que es cómo se ve el juego en gráficos super alto y vamos a cambiarlo rápidamente a gráficos muy pero muy bajos voy a dejar el celular lo más quieto que pueda y quédense con esta imagen vamos a configuración gráficos en suave guardamos por muestras de cuadro alta y vean el antes y el después no no se ve horrible parece y díganme si no parece el modo en modo zombi de pug mobile que se veía con esta niebla o algo así no gente es mucha la diferencia hay un bot es mucha la diferencia entre gráficos bajos y gráficos muy altos bonita perro gente es increíble la diferencia vean cómo se ve en gráficos bajos no parece que hay nieblina guau de gráficos bajos a muy altos la diferencia es ultra notoria gente no vean lo que es esto acá es una hermosura en gráficos altos y en gráficos bajos se ve muy feo vamos a ser sinceros pero mejor rendimiento que calidad visual los gráficos no importan en un juego si se puede jugar bien es mejor jugarlo en gráficos bajos ya les digo así que no creo que sea un problema para nadie porque este juego se ve hermoso me encanta gente la calidad gráfica que tiene y bueno dependiendo del celular y el dispositivo que tengas y de qué tipo de jugador sos vas a jugarlo en gráficos bajos o en gráficos altos así que nada gente si le gustó este vídeo me estoy quedando sin voz dejen su like suscríbanse y nada gente a sos un mal educado venia acá hijo de puta toma la guacho toma la toma la toma la toma la ojo de puta déjame grabar y nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y